Una foto junto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, terminó por desembocar en la renuncia de Mesut Tosil de la selección de Alemania. El futbolista del Arsenal declaró que ha sido víctima de racismo por lo que decidió abandonar Diemenschaft'. De esta forma, las críticas no se han hecho esperar por parte de la población alemana, por lo que el ex Real Madrid ha encontrado el respaldo de los turcos. En esta ocasión, fueron los jugadores del Malacca Sports de la Superliga de Turquía quienes decidieron apoyar a Tosil. Previo a su enfrentamiento ante el gas y ante Bebe, los futbolistas de los Tigres salieron a la ceremonia protocolaria con camisetas que tenían la imagen de Mesut, acompañada de la frase «Estamos contigo», di no al racismo. Tengo dos corazones, uno alemán y otro turco. Nací y fui educado en Alemania. ¿Por qué hay gente que sigue sin aceptar que soy alemán? Fue una de las frases que emitió el apóstrofe 10' del Arsenal cuando anunció su retiro de la selección, a la cual no se sabe si regresará. Más noticias en MSN Polémicas Declaraciones del DT de Morelia Femenil Video de Medio Tiempo Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz Último lugar en la tabla de cocientes Medio Tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 En 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 Este 2017 Medio Tiempo de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio Tiempo Un cancelar 0-0-0-38 Configuración desactivado HDHQS de lo Polémicas Declaraciones del DT de Morelia Femenil Polémicas Declaraciones del DT de Morelia Femenil Medio Tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio Tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 En 2017 Medio Tiempo 1-13 De Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio Tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al Básquetbol Medio Tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del Fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Zoomin.televisión 0-53 Vamos por Título Internacional Torres Milo Medio Tiempo 1-38 Arribas negó ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio Tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio Tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América con Selección Medio Tiempo 0-37 Darwin Calma espontáneo Regala su playera y lo vacione Medio Tiempo 1-20 Sin Tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio Tiempo 0-54 Seis futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La Mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio Tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio Tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente